Cuidado, cuidado Cuidado Mira que es que hay una mierda en la ropa No quiero estar rompiste pero No quiero estar rompiste pero Mira, mira, mira Déjame, déjame aquí Seguramente que no hay ningún tipo de conspiración aquí Que buen día Lucha de besas La verdad es I can dig that Si, ¿sabes? Esta noche John Cena Va a recibir lo que se merece He's gonna get caught Si Tiene que ver con los pequeños en Jim ¿Me importa lo que me estás dando a mí? ¿Me importa lo que me estás dando a mí? ¿Mejor? No, 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 no.